Miren, lamentablemente el control y el seguimiento a las campañas por redes sociales es muy difícil. No tenemos la tecnología como país para hacer ese control, pero sí hay un daño moral. Es posible que haya tal irrespeto a una figura que para muchos es sagrada aquí en Bolivia, como es el Papa. Eso demuestra nomás una poca consistencia moral e incluso teológica de parte del señor Doria Medina. Llegar a ese extremo no sé si es desesperación o simplemente una majadería de parte de Doria Medina.